perfecto pues vamos a dar inicio al capítulo número 28 de terraria donde pues recordarán perfectamente que nos quedamos en el momento de haber derrotado por fin a la emperatriz de la luz de día conseguimos el terraprisma y les pedí que me hicieran el favor de comentarme pues ahora que seguía que suele hacerse qué es lo que procede una vez derrotada esta última pues sí la penúltima jefa antes de entrar con el señor de la luna el moon lord o cthulhu como bien lo marca la historia de terraria ya que ese moon lord pues es el la deidad que antes gobernaba este mundo o estos mundos y que las driadas terminaron por dividir en distintos segmentos su cuerpo y como comenté en otro capítulo esos segmentos pues son el cerebro el ojo como que no hay suficientes aldeanos cerca pero si aquí tengo al mercader la zoologa está acá arriba pues no me deja acceder cerca de una torre a lo mejor ya es en el desierto que el mercader de armas esté muerto bien podría ser eso también le hicieron bullying al pobre duque fishroom porque me dijeron que no había sacado los huracanes estos debido a que no le dimos el tiempo para poder sacarlos tremendo bullying le hicimos ese pobre hombre el señor de la luna va a ser al parecer es un evento porque ya me estuve informando correctamente es un evento que sucede inevitablemente después del evento lunar y el evento lunar consiste en asesinar a los lunáticos que son los cuatro que están rezando ahí que la vez pasada golpeamos por accidente tenemos que matar esos cuatro lunáticos una vez muertos hace spawn el jefe de estos lunáticos y que va a ser con el que vamos a tener que pelear una vez derrotado dicho jefe de los lunáticos da inicio el evento lunar donde consiste en derrotar cuatro pilares que están protegidos por un escudo mira nada más no había venido esta zona desde que peleamos con la emperatriz y se hizo un bioma de cementerio increíble ven nada más las tumbas que cayeron esto seguramente cuando estuve peleando con la emperatriz y tantas tumbas llegaron a caer no te creo mira nada más todo está tapizado de tumbas pobre steampunker pues con razón están muriendo a cada rato los están masacrando los que hacen spawn por el cementerio adiós terrible todo esto hay que quitarlo para porque no quiero que estos lunáticos estén batallando y creo que con esta acabamos de retirar la última mira ves qué bonito qué diferencia retiramos todas estas tumbas a la basura por favor y nos vamos a quedar en la montura yo no he probado entonces bueno déjate sigo terminando de decir van a spawnear los cuatro pilares en el evento lunar estos pilares están protegidos por un escudo y este escudo se elimina al vencer a cierto número de enemigos el número de enemigos va a variar dependiendo la dificultad que te encuentres en el modo normal basta con derrotar a 100 enemigos del evento lunar para que el pilar pierda su escudo y puedas atacar a dicho pilar creo que tenía 20 mil de vida o algo así el pilar no me acuerdo bien entonces pues tenemos que vencer nosotros 150 enemigos para que el pilar pierda su escudo así son 150 en modo experto y no sé si en modo maestro sean 200 enemigos puede ser no lo sé e igualmente vamos a dar inicio a esto porque mientras más rápido mejor no sé cómo atacará el lunático este también traigo pociones traigo estas dos de icor poción de invocación velocidad reducción de daño piel de hierro los ítems que me voy a enfrentar son los mismos casi los mismos que teníamos en la ocasión pasada a no me cambié la armadura me iba a poner la armadura tétrica bueno hay que probarnos así primero con esta armadura y si no funciona lo hacemos con la tétrica porque ahorita traigo la sagrada y si me quité el espejo está bien traigo pociones curativas si vamos a comernos algo a espera deja desactivo la pausa porque de nuevo la tengo activada ahí nos ponemos un bocadillo y le damos duro estos lunáticos a ver qué tal ataque el otro no me voy a alejar mucho de él porque no sé si desaparezca leí que es el jefe más pequeño del juego por lo que es difícil darle claro cuando eres de otra clase que no es invocador por ejemplo yo ahorita que soy invocador pues mis invocaciones hacen todo el trabajo mira voy a guardar silencio para que escuchemos los sonidos porque creo que suenan muy bien lo matamos y ahora este es el evento da inicio el evento lunar creo que tenemos el tiempo cronometrado una vez que termina el evento lunar ahorita te explico primero vamos a intentar sobrevivir a todo esto como ves el pilar tiene su escudo justo como te había mencionado hay que vencer a 150 enemigos para que lo pierda los pilares representan las clases del juego hay un pilar para la clase guerrero la clase arquero ranger invocador mago eso simbolizan los cuatro pilares y conviene ir a tu pilar correspondiente aunque yo no sé reconocerlo así que vamos a intentar irnos a los que nos queden más cerca tampoco sé nada de estos enemigos o sea es la primera vez que estoy viviendo esto y creo que mi personaje tiene confusión porque no lo puedo manipular a voluntad no me puedo elevar por lo que veo atacan muy bien todos estos estoy tratando de esquivar lo mejor posible pero no se puede y de nuevo mi personaje tiene confusión no me puedo elevar creo que necesitamos algún ítem de regeneración porque la verdad es que si me bajan muchísima vida me imagino que esa barra azul representa el escudo del pilar quiero pensar cuidado que esas manchas azules me disparan 150 enemigos creo que lo estamos haciendo bien ya me regeneré mucha vida ahorita estaba a punto de morir pero no es motivo para confiarse ahora sí el pilar se ha desbloqueado hay que darle y al mismo tiempo tratar de esquivar a toda esta gente este pilar se supone que da fragmentos de no sé qué los recogí ah mira se acaba el evento cuando te alejas del pilar tengo los fragmentos fragmento de vórtices sí estos también los puedo tomar sí perfecto es la primera vez que vivo esto se pueden ver en el mapa sí mira aquí está el segundo pilar justo donde me sirve tercer pilar y cuarto pilar en el carmesí vaya me alegra que por lo menos me den un respiro entre pilares porque yo me imaginaba así el evento seguido o sea que no podías escapar de él yo dije vaya pues a saber cómo le voy a hacer cómo me voy a recuperar cómo voy a conseguir pociones ítems todo esto y en esta mesa es donde se crean las cosas el manipulador antiguo entonces vámonos ya de inmediato al segundo pilar porque quiero enfrentarme de cajón a él después de vencer al segundo nos vamos a ir con el guía porque quiero informarme de estos fragmentos qué es lo que puedo crear que me pueda servir en la batalla del moon lord ahorita que se pone de este color todo me acordé del bioma de las setas no tenemos bioma de setas aquí tenemos mucha más regeneración de vida en esta área fue muy mala suerte que el pilar se regenerara regenerar aquí porque aquí prácticamente tenemos miel así lo estamos haciendo sin pociones esto demuestra el tremendo poder que tienen las invocaciones estas y el látigo órale quién me está disparando de esa manera otra vez ese rayo no sé quién es son estos robots o es el pilar en sí ahí saltó otro logro no sé qué rayo saltó pero ha saltado otro logro me gustaría meterme a la miel pero ahorita si me acerco a la miel lo más probable es que me quede un poco atrapado y me bajen muchísima vida por cierto el jefe de los lunáticos al que vencimos hace un momento mencionaba que es el único jefe que no dropea nada como tal al derrotarlo y pues sí no me dio nada sólo me dio la mesita esta todo por estar viendo tonterías sólo me dio esa mesita donde se van a crear las cosas el que nos está disparando los rayos es se podría decir que es el pilar porque está generando enemigos y esos enemigos salen directamente disparándonos no sé qué pilar sea este te digo que cada pilar representa una clase no sé cuál sea mi pilar el de invocador y tampoco sé qué pilar sea este pero supongo que son 150 enemigos por pilar no uy no había visto mi vida si me pusiera las pociones yo creo que sin problema matamos a todos estos dirás por qué no te las pones pues no sé estaba intentando probar el daño vanilla totalmente perfecto el escudo se supone que ya desapareció aunque yo lo sigo viendo ahí muy bien tremendo rayo láser nos acaban de meter son estos ves murió el segundo y todo genial no dispares nos llevamos todos estos fragmentos de polvo estelar creo que nos podemos hacer el báculo de polvo estelar verdad me habían dicho que solamente un báculo superaba al báculo este de la emperatriz de la luz al terraprisma pero no me acuerdo si era el báculo de polvo estelar que es como un dragón o era el báculo que te da el moon lord ya cuando lo derrotas aquí tenemos a la enfermera bien la pudimos haber aprovechado qué tonto de mi parte no haberlo hecho mira ves está viva ah hay una fiesta pero tenemos fragmentos de polvo estelar las alas del duque la verdad esta montura de los ovnis me ha encantado estoy fascinado con la montura de los ovnis creo que se mueve la misma velocidad de la escoba creo que sí pero no sé yo la siento un poco más rápida ahora lo que toca hacer es espera déjame la vuelvo a poner es venir aquí con el guía y preguntarle para qué rayos sirven estos fragmentos a ver no así dice gancho lunar ladrillo de polvo estelar bloque de fragmento de polvo estelar monolito de polvo estelar el casco de polvo estelar de verdad pero si estos no se podían hacer más que con lingotes de luminita ah pues sí pues aquí está lingote de luminita el lingote de luminita te lo da el el moon lord pico de polvo estelar también lingote de luminita báculo y aquí báculo dragón de polvo estelar estos son los dos báculos que me hacen falta dragón de polvo estelar este que se necesita únicamente puros fragmentos o se hace que ya podría hacerme este báculo y dice 71 de daño de invocación y por acá en cambio el terraprisma hace 161 de daño de invocación pero hay otra cosa que me pueda fabricar las alas de polvo estelar que requiere luminita o sea que para todo esto se requiere ya el moon lord invoca al infierno inminente sello celestial y esto qué es fragmento solar fragmento de vórtice fragmento de nebulosa y fragmento de polvo estelar cómo se consiguen los otros fragmentos bien podría irme a la wiki ahorita pero quiero continuar con este evento larva alienígena avispa alienígena manipulador antiguo no sé cómo se conseguirán estos me imagino que ahorita tendré algún tiempo para irme a checar a la wiki pero lo que sí ya comprobamos es que puedo crear efectivamente ahorita el báculo de dragón celestial y otra cosa ya que nos estamos acercando al otro pilar que está justo aquí adelante voy a tratar de no acercarme mucho vamos a colocar el altar ya es momento de usarlo altar por favor aquí sacamos esta otra y ahorita te comento es sobre el ejército del antiguo efectivamente me mencionaron que no voy a poder con él porque no farmé las suficientes monedas cuando todavía era un ejército débil no lo farmé lo dejé avanzar y ahorita en estos puntos me va a complicar mucho posiblemente con esta invocación que ya tenemos lo podamos conseguir pero igualmente hay que intentarlo después de vencer al señor de la luna ya con todo lo que nos va a dar él y estoy seguro que lo podemos vencer rápido me refiero al ejército lunar aquí está el otro pilar este no sé de qué clase es columna de nebulosa ah mira te acuerdas que ahorita nos decía que esencia solar que esencia de nebulosa puede ser que sea de cada pilar pero se supone que todos me están dando el mismo tipo de esencia como se consiguen las otras ah esas bolitas me atacan y no las puedo destruir tal vez aquí si me tenga que meter las pociones es que las pociones las estoy guardando como me pesa pescar vaya ceguera total como me pesa pescar estoy guardando todas las pociones que pueda para el señor de la luna si puedo pasar los pilares ahorita sin mucho problema pues te lo compro creo que estamos haciendo buen trabajo esquivando todo o bueno más o menos es genial traer una montura de de vuelo infinito porque prácticamente te facilita mucho si yo trajera la reina slime hace rato me habrían matado vaya vaya definitivamente vamos a necesitar meternos las pociones porque nos hacen falta 40 segundos antes de volver a ponernos nuestra siguiente poción hay que tratar de esquivar lo más posible estando desde arriba esos ataques me recuerdan a cuando peleé por primera vez con la reina slime que tenía muchos bueno pues pequeños slime como metralletas y me bajaban mucha vida esto me recuerda a ese momento estamos a unos cuantos enemigos ha perdido el escudo hay que aprovechar realmente son muy débiles los pilares ah mira este ya me dio fragmento de nebulosa este ahora si ya me dio algo diferente entonces así es como se consiguen pero porque los otros dos me dieron fragmentos ambos me dieron vórtices ah no es que mira tengo polvo estelar vórtice y ahora tengo fragmento de nebulosa si me están dando diferentes yo soy el que está menso y que no había visto bien tomamos todo esto que nos salió por acá nos retiramos al último pilar que es este en el carmesí hubiera usado el teletransportador de mi base ¿verdad? pero igualmente podemos irnos volando el moon lord yo ¿dónde estoy? ¿por qué hay carmesí? ah sí la zona que aislé el moon lord generalmente llegué a ver videos anteriormente antes de que yo jugara a terraria aquí en el canal y veía que ha sido una plataforma recta de asfalto a la altura donde yo hice esta más o menos esta veía que llenaban todo esto de asfalto y se agarraban a correr por toda la plataforma y lo atacaban pero me imagino que eso es aplicable no sé si con todas las clases o únicamente los que son así como guerreros que tienen que ser cuerpo a cuerpo pues entonces si necesitas una plataforma de apoyo probablemente si sea el caso y mira nada más estamos por acá espera déjame callo la boca un momento porque quiero ver dónde está el nuevo pilar estos enemigos me gustan creo que este es mi pilar el pilar de invocador oye 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 es momento de meternos las pociones dirás por qué si es el último pilar es que está dificilillo no sé si estos meteoritos me hacen daño a ver ah no yo los estaba esquivando lo único que me hace daño son estas bolas de fuego que salen pero los meteoritos como tal no aquí tengo curación no no tengo curación no hay lámparas ¿por qué no tengo lámparas? aquí las quité hay que tratar de tener lámparas siempre en las mayores plataformas mayor cantidad de plataformas posible no veo que salgan muchos enemigos bueno ahí me pegó ese por hablar de más ay güey ¿qué pasa si me matan los pilares? porque también es una duda que tenía en la cabeza 37 de oro ¿se queda ese pilar o tengo que empezar desde el principio? no se queda el pilar ah ya entonces no estoy obligado a usar pociones si los pilares se quedan pues perfecto mejor no me gasto las pociones vamos a intentar acercarnos bueno es que me quiero curar ah ¿por qué no llevé pociones de vida? bueno mejor dicho lámparas de vida para allá ¿sabes? creo que me hace falta la armadura porque seguimos trayendo la armadura sagrada y esta la función que cumple pues es que me anulen un poco de golpes pero en este caso ya queremos más daño queremos más invocaciones y por eso vamos a guardar aquí esto tomamos nuestra armadura tétrica muchas gracias por habernos ayudado armadura estelar pero hasta aquí llega tu momento ahora mi momento ha llegado con la armadura pensé que ¿se equipa con clic derecho? a ver sí con clic derecho es que yo le daba clic izquierdo pero con clic derecho se equipa sin problemas uy me hice daño por caída perfecto ahí ya tenemos mucho más apoyo que anteriormente lo que llevábamos y me voy así volando de nuevo sirve de que me voy regenerando en el camino perfecto volvemos a llegar acá este gusano hace mucho daño y es más ágil de lo que podrías pensar rayos el tipo es más ágil que incluso la reina de la luz porque a la reina le podía baitear un poco las habilidades y tardaban en dar la vuelta pero este tipo hace una vuelta instantánea ¿ves? es un cien pies hace una vuelta instantánea va a ser complicado esquivarlo o al menos con la voy a intentarlo con las alas porque la la montura es muy lenta para él esta vez vamos a curarnos únicamente con la enfermera y las alas que tenían 3% de daño me lo voy a cambiar por la penetración de armadura y así las alas deberían de ser más ágiles sí voy a intentarlo así con las alas aquí estamos de vuelta igualmente es muy ágil esa cosa es muy muy ágil hay que estar atentos para cuando me salga uno intentar esquivarlo bueno por esquivar a uno me pega otro muy 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 difícil te digo esto me está costando más que la reina de la luz este tipo gira enseguida no te da margen para jugar con él hacerle la finta de que te vas a dirigir otro lado y esquivarlo no el tipo te sigue inmediatamente a ver me vas a cobrar otros 10 de oro me estoy gastando más en curarme que en lo que estoy ganando en esa pelea esta vez vámonos a pie en lo que me voy curando acabo de notar que me curo más rápido si me quedo quieto cerca de cerca de estas lámparas maldito 100 pies donde estás ves increíble es que gira y gira impresionantemente rápido otro corte es que para mí ese 100 pies es el jefe es que de verdad ya ni la propia reina me mataba tan rápido como este 100 pies me mataba me mataba me mataba me mataba y en la parte me mataba de que me mataba y me mataba me mataba Muerto Casi que cada cien pies que llega Es una muerte segura para No sé cómo me salvé ahí Pero me salvé Me quedé un corazón Y ya no me estaba curando tanto con la enfermera Porque era perder 10 de oro Cada vez para curarme con ella Y aquí no ganaba Prácticamente nada Muy bien Pues creo haber leído Que tenemos el tiempo contado Te pago los 12 de oro Habían mencionado Que cuando se pausara la música El Moon Lord iba a llegar Que tenemos aproximadamente un minuto Eso no fue un minuto Se mueve más rápido de lo que imaginé Justo arriba de mí tengo una isla Qué grande suerte la mía Y ahora choqué con una barra de asfalto Vaya Qué mal posicionado estaba El Moon Lord se mueve más rápido de lo que esperaba Qué pasa si me mata él Tengo que volver a empezar todo el evento desde cero O él me aparece directamente Quizá tengo que irme de acá Mira me voy a recorrer de aquí No quiero gastar otros 12 de oro con la enfermera Pero es que tengo que No estoy seguro si me vaya a aparecer ahorita Por eso no me tiro las pociones Pues ese corte No solo fue un simple corte Y ya Estuve preparando pociones Ya me hice pociones de fuerza vital Ya tengo 20 pociones de regeneración Más pociones de piel de hierro Pociones de icor Tengo 4 de invocación únicamente Porque no tenía más peces De los de manteca multicolor Y sí me di cuenta que al parecer Si fallas en la pelea del señor de la luna Tienes que enfrentarte otra vez desde el principio Con todos estos Pues a ver vamos a hacerlo una vez más Pero si vuelvo a fallar Eso ya lo haré por mi cuenta ¡Suscríbete! 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 No sé si prefieres que me quede callado O que hable un poco Aunque claramente no me lo puedes decir Estoy a punto de Fallecer Fallecidamente Quedan 10 segundos Es que inició luego luego Lo que noto de esta armadura Es que pues aparte de que me pegan Todos los golpes directamente No es como la sagrada Que la sagrada me libraba De varios golpes Es que sí Tengo muy poquita defensa Claro Tiene 30 de defensa en total Aunque lo compensa Con un daño extra A los súbditos Ya que el traerla Da un 58% extra de daño A los súbditos Pero la verdad es que Si dejo que me peguen Prácticamente me destruyen Te digo este segundo intento Vamos a grabarlo Pero si me vuelven a matar Y obligar a entrar A un tercer intento Ese ya no me conviene grabarlo Porque de nuevo Sería muy tardado Llegar al señor de la luna Y entonces simplemente Haríamos un corte En lo que llego Otra vez al señor de la luna Y ya vemos únicamente Esa pelea Pero no me imaginaba Que fuera así Que tuvieras que repetir Todo el evento Solo para enfrentarte Al señor de la luna Lo habría considerado Mejor de haberlo sabido Y no me habría dejado Matar tan fácil Aunque claro No hubiera podido Hacer mucho Estaba en un sitio Encerrado Había una isla Arriba de mí Y no me pude mover mucho Así que ahora Intentaremos estar De este lado Algo que leí Sobre el señor de la luna Es que este No desaparece del mapa Es como el muro de carne Te persigue Hasta donde estés Y de eso Podemos sacar ventaja Ya que si perdemos Mucha vida En el proceso Como ahorita Podemos Supongamos que estamos Peleando aquí En esta esquina Del mapa Podemos usar el espejo Irnos con la enfermera Curarnos Y esperar solamente Que nos alcanzara El señor de la luna Y ya estaríamos pulvida Para enfrentarlo Eso es lo que pienso Hacer ahora Me voy a tirar Las pociones De primeras Si es que No muero aquí Hay que alejarnos Un poquito De todos los ataques Así un poco En lo que me regenera Un poco Cuántas veces Dije un poco Si te lo mereces Por hablador 45 de oro Es que tengo que estar Guardando el oro En algún sitio Si no Pues prácticamente Voy a estar perdiendo Más de lo que gano Ah y mira Donde me dejaron No te creo Que me hayan dejado Aquí Ah no te creo Esta vez salieron En sitios distintos Este es el pilar De invocación El maldito Cien pies Y esta vez No tengo toda la vida No sé Qué voy a hacer Ahora Definitivamente Voy a tener Que recurrir Un corte Pues ya Pudimos matarlo Después de un buen rato Que como lo maté Pues como De ninguna otra forma Más que Muriendo aquí Me mataron a la enfermera Eso va a ser un problema Porque prácticamente Aquí estaban acumulados Todos los enemigos Casi que apenas salía Mataba unos cuantos Y ellos me mataban a mí Salía Mataba unos cuantos Y ellos me mataban a mí Así estuve todo el rato Porque prácticamente Estaba aquí el pilar Enseguida Estaba aquí luego Luego Por eso no podía Defenderme Y además El tiempo que tardaba En invocar a las espadas Pues no tenía Mucho margen Para hacer movimiento Por eso En cuanto vi Que teníamos Esos detalles Dije no Tengo que hacer el corte O voy a demorar O voy a demorar mucho tiempo Matando este simple pilar Y estás viendo Cuántas tumbas hay Las estoy quitando Porque si no Otro bioma de cementerio más De todas las veces Que morí Tumbas por Todos lados Y sin la enfermera No sé qué va a ser de mí No vamos a poder vencer Al Moon Lord Sin la enfermera Necesito que ella me cure Irme a un extremo del mapa Volver con ella Y curarme Claro esto se puede prevenir Basta con que No me enfrente Al último pilar Y dé margen A la enfermera También me puedo esperar Ahorita que se haga de día Aunque mira nada más Cuánta basura Déjame tirar esto Estandarte de célula estelar Bueno eso no Esta poción Bueno igualmente No las estoy acumulando ¿Qué es esto? Estandarte de soda Sodrante Estos estandartes Sí que los puedo colocar Y debería de Porque por lo visto Siempre se genera En el mismo sitio El pilar Bueno Puede ser cualquier pilar Pero siempre se genera Aquí Ya ven que anteriormente También nos había tocado Aquí otro pilar La máscara del sectario Lunático Es su trofeo Y Pues me voy a arreglar Un poco el inventario Hay que aprovechar Este momento Ya me he liberado En el inventario Y nos vinimos Directamente al desierto Para enfrentarnos Al siguiente pilar El que vamos a dejar Para el final Es el que está En la mazmorra Que prácticamente Está casi nada De que lo derrotemos El escudo Hablando Cuidado Que estos golpes Ya me había olvidado De que me daban confusión Y me impiden Moverme a libertad Aquí estoy totalmente Aquí estoy totalmente A blanco Igualmente hay que Maniobrar un poco Tratar de que no me peguen Porque si no Me empiezan a manipular El personaje Y es difícil Moverse Una poción Una poción De vida Cuidado Que los rayitos Hacen más daño De lo que me esperaba Es largo Este evento Pero ¿Qué esperabas? Es el Jefe final Del juego No iba a ser sencillo ¿No? Pero nunca me imaginé Que tuviera que recorrer Todo este evento Una y otra vez Si quiero enfrentarme Al señor de la luna Habrá que probar El otro báculo El del dragón De polvo estelar Me refiero A ver Que tanto daño Hace Pero ese me gustaría Probarlo Ya cuando hayamos Derrotado Al señor de la luna No ahorita Mucho cuidado Ya estamos Como unos ¿Qué? 50 enemigos Quizá menos Unos 30 Perfecto Se rompió el escudo Y también Me voy a romper Yo con él Si no mato A estos Un poco de vida Por favor Estupendo Ahora solo nos queda El pilar de la jungla Que es este Bueno El del carmesí Ahora Y este Que está acá En la mazmorra Que este es el que Tenemos a nada De destruirlo Me voy a ir Al del carmesí Primero Para después Dejar al último El de la mazmorra Y que de ese lado Spawne el señor De la luna Ahí voy a tratar De enfrentarme A él Si me baja Mucha vida Uso el espejo Y me teletransporto Al centro del mapa Que es donde está La enfermera Ese es mi plan Bueno Estaba la enfermera Es cierto Hay que esperar A que haga Spawne la enfermera Mientras tanto Vencemos este pilar Nos esperamos A que aparezca La enfermera Y ahora sí Iríamos por el último pilar Hay que esperarnos Poquito aquí En lo que me subo La vida Bien listo Ahorita estaba pensando Que si me vuelve A derrotar El moon lord Vamos a dar Por finalizado El capítulo Y yo me voy A encargar De intentar Matarlo Fuera de cámara Justo como lo hice Como con la emperatriz De la luz Porque es un camino Largo Ahorita por ejemplo Ya llevo una hora Veinte de grabación Y no puedo estar Aquí mucho más tiempo Si me toma Dos o tres horas Pues ya lo haré Ya lo haré En algún punto Cuando tenga más tiempo Del día Quizá en la noche O en la madrugada No sé Pero ya lo hago Más tranquilo Sin la presión De que estoy grabando Tengo que darme prisa Y ya te pondré Directamente el clip Como lo hice Con la reina de la luz Aunque ya vimos Más o menos Cómo va el evento Hay que tratar De centrarnos Ahorita En matar esto Katelyn Katelyn Ah se llama como Una DC De League of Legends Katelyn Hay que centrarnos Ya en tratar De esquivar Los ataques De estos personajes Porque si no Vamos a terminar Muriendo Perfecto Lo estamos haciendo Mejor que antes Yo espero Durarle un poco Más al señor De la luna Aunque es mi Segunda vez Enfrentándolo No creo Que me vaya Tan mal Como hace rato Que hace rato Estábamos justo Debajo De la plataforma De cemento Y aparte Debajo De la isla Lo que nos impidió Movernos Totalmente Hacia arriba Por eso Espero Definitivamente Tener mejor suerte En esta ocasión Una poción Por ahí Porque ya nos Estábamos quedando Sin vida Tratar De mantenernos En movimiento Todo el rato Porque la verdad Bajan muchísima vida Estos tipos Yo creo que Si estás con otra clase Como por ejemplo Ranger o Guerrero No te debe hacer Mucho daño Ya que te basas En la armadura Por ejemplo Guerrero Armaduras que Han de tener Mucha defensa Las espadas Que me llegaron A decir siempre Desde el inicio De la serie Que usar espadas Está demasiado Desbalanceado Aquí en el juego Y que te da Muchísima ventaja En 28 segundos Nos podemos poner Otra poción Porque estoy a punto De morir Sabes Esos 28 segundos Están pasando Como horas Ahora siento Lo que sintió Lai Yagami Cuando le pasaron Los 40 segundos Para matar Al Al que estaba fingiendo Ser Kira Que era un empresario No me acuerdo De su nombre Pero representaba A la compañía Yotsuba Higuchi Higuchi Era Higuchi Que él estaba En helicóptero Con L Y de repente Dijo que estos Eran los 40 segundos Más largos De su vida Ahora lo entiendo Porque en mí Son 28 segundos Para poderme meter Esa poción Y me pasaban Como horas Muy bien Creo que No morí En el intento Ahora sí Hay que tener Extremo cuidado En la siguiente pelea Me refiero A la del señor De la luna No creas Que a la del pilar Extremo cuidado Con este señor De la luna Primero Como ya sabemos Que llegó la enfermera Vamos a tratar De tener el espejo Siempre a la mano Que no se nos pase Llevo todo lo que voy a ocupar Sí Entonces Pues vámonos para allá Vámonos con la enfermera De aquí De aquí Me curaré Yo creo que no Vamos a tomar La bonificación Del altar A esperarnos Aquí un momento Bueno no En lo que llego allá Seguro que me curo Porque no puedo utilizar El teletransportador Seguramente O la steam bunker O el traficante de armas Estarán muertos Que no me deja usarlo Entonces vámonos Moviendo para allá Antes de que llegue Me detendré A regenerarme un poco Para cuando Derrotemos este último pilar Quedarnos allá Meternos las pociones La comida Y pues no morir En el intento Para tratar De derrotarlo Aquí ahorita En este momento Y que no tenga Que hacerlo yo más tarde Así nos sentimos Más incluidos todos Bueno no quería Enfrentarme ya a esto Pero si lo tengo que hacer Pues ya Sirve que Nos aparece más rápido El moon lord Voy a tratar De que no me den Ningún golpe A tratar No garantizo nada Ves Ya me Me llenaron De golpes Según yo Voy a tratar De que no me den Ningún golpe Posteriormente Proceden a llenarme De golpes Y a dejarme Casi sin vida Tenemos tiempo Cronometrado ¿Qué es lo que va a pasar? Me voy a curar Vamos a hacer esto Hay que alejarnos Lo más posible De la enfermera Rápido Me han de quedar ¿Qué? Unos 40 segundos No sé Pero hay que alejarnos Ya sabemos que En toda esta área De este lado El cielo está despejado Gracias a nuestra batalla Que tuvimos con la emperatriz Hay que elevarnos Un poquito más Y estar listos Para en cuanto Veamos al señor de la luna Meternos las pociones Espera yo creo que Ya Me las pongo de una vez Porque no creo Que esté muy lejos Además ya tengo así Todo el límite De invocaciones lleno Se aproxima Estoy viendo borroso Escucho borroso Métanme en arroz Aquí está No me sé su patrón De movimientos Esto es terrible ¿Qué es este hilo Que me atrae hacia él? ¿Es su lengua? ¿Me puedo alejar de él? Es muy rápido Definitivamente La montura No me sirve mucho Es muy muy rápido ¿Cómo? Me apareció Instantáneamente ¿Qué es esto? Estoy sin palabras Gente No me esperaba esto Me apareció Instantáneamente Oye No te voy a mentir Yo vi un video Donde el tipo Venía caminando En el mapa Bueno no caminando Venía volando Y claramente Se vio Cómo usaban En el espejo Llegaban al lugar Donde se tenían que curar Y el moon lord Se veía en el mapa Que ya venía A buscarlo Pero acá se hizo Un teletransporte Instantáneo Y se vino Detrás de mí Eso no me lo esperaba Probablemente Voy a tener que hacer La plataforma De asfalto Yo creo que La voy a tener que hacer Porque antes Mi premio de consolación Era saber Que me podía curar Con la enfermera Tranquilamente Pero ahora ya viendo Que se teletransporta Inmediatamente Atrás de mí Y que prácticamente No me deja Maniobrar Alrededor de él Es muy rápido Con la montura No podemos hacer nada Definitivamente Es muy rápido Mucho más rápido Que la montura Voy a necesitar El estar corriendo Por el asfalto Aquí sí No se me ocurre De una manera Mejor Ya que El asfalto Es necesario Para esquivarlo Esta velocidad Junto con las botas Las vamos a necesitar Sí Vamos a tener que dar Por terminado El capítulo De hoy gente Te digo Ya llevo más de una hora Grabando Hora y Hora y 34 minutos De hecho Este capítulo Te lo pondré así Para que no sea Un capítulo De hora y media Como el pasado Y que sea Por lo menos Una hora Me trataré De grabar El siguiente Para ya Ahora sí Vencer al señor De la luna Este como antes Eran videos de prueba Para enfrentarnos Conocer al jefe Tratar de ver los patrones Pero aún así No es suficiente Me acabo de dar cuenta De eso Definitivamente No lo voy a poder vencer así Con la reina de la luz Veía que había tiempo Había lapsos de tiempo Entonces Era posible esquivarlo Podías hacer pintas Pero este sujeto No te suelta Y ya Mejor me callo la boca Y damos por terminado Todo esto Nos vemos Para el siguiente capítulo Y perdón Si esta vez No hubo ningún progreso Pero necesitaba Conocer a estos jefes Nos vemos Para el próximo capítulo Número 28 Y quizá Quien sabe A lo mejor Para el 30 Damos por terminada La serie Con suerte Claro está Hasta luego